Este es un puesto peculiarmente raro, porque tienen unos peces y limpian la piel. Estos peces, lo que sea que sea, metes la mano o el pie y lo van limpiando. Por ejemplo, las taponecitas de sal, limpiando los peces y lo limpiando de las manos. Y es un hervidero de pescaditos y pececillos. Ya se limpiaron las tapitas, pero ahorita estaban metiendo las manos y se fueron completamente cicalándolas. Y ya se limpiaron las manos y todos los pescaditos empiezan a limpiarse. Nadie menos que se prenden. Entonces, según te quitan todos los parásitos y peces que teclas en las manos. Y dice el chavo que es relajante. Y ya se limpia. Si, 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 si. Pero la mano ahí cuesta 300 yen por 5 minutos. Se siente bien padre. Limpian, pececillos. Es una sensación completamente rara, se puede decir. La cosa es que sabe cuánta gente habrá metido la mano antes que yo. Pero tienes a todos los pecesillos aquí en la mano. Vengan. Vengan a mí. Y la verdad se siente bien rico, ¿eh? Algo así como Troy McClure. Versión Japo. Bueno, a los que les gustan los cines saben a lo que me refiero. Ah, es relajante esto. Meter la mano y que los pececitos te así calen. Es la neta. Solo en Japón. Así calenme, pececillos. Es un hormigueo constante el que se siente. Ay, se me está jalando un pelillo. Pero la verdad se siente rico y es algo bastante innovador. No había tocado ver en mí. La neta es bastante agradable, ¿eh? Se siente bien rico. Te relaja la mano. Y sale libre de parásitos. Esto está en la planta baja de la tienda Only You. Yo hasta que no me digan, no me quito. Vamos. La verdad que por 300 gins está de lujo. Ya no me están mordiendo tanto, me imagino que ya limpiaron todo. Pero cuando recién metí la mano, todos se abalanzaron por mis parásitos. Bueno, ya es todo bastante delicioso.